Claro que sí, la lista de ingredientes para hacer estas milanesas rancheras. Necesitamos dos milanesas, imbas, cinco papas, cinco gramos de tomate cherry, dos pimentones, una cebolla, un jalapeño, un ajo, tres huevos. Bien, así es. Nada más, mirad la receta, a ver, bastante sencilla, yo se lo voy a mostrar en paso. Lo primero que tenemos que hacer, tenemos acá, miren, la cajita que ya viene separada con tres milanesas. Hoy ya estoy usando milanesa tipo argentina de pollo. Así que les va a quedar muy bien para, obviamente, yo las voy a hacer al horno. A mí me gusta bastante al horno porque me permite controlar un poquito el aceite. Si ustedes quisieran frita, no pasa nada, ¿ok? Sacamos de la bolsa, fíjense, viene herméticamente cerradita, viene congelada o fría. Las ustedes dependen, normalmente congeladas, pero si las dejan frías, mucho más fácil de trabajar. Ahí. Lo que vamos a hacer es agregar un toque de aceite solo a nuestra bandeja y las vamos a colocar al horno. Ahí. Fíjense, vienen separadas, no tienen mucho show. Ahí va otra. Y aquí va la última. Bien. Ahí. ¡Facilísima! ¡Facilísima! Esto va al horno 200 grados por 25 minutos. Así de rápido. Ahora sí, una vez esto va al horno, lo vamos a poner por acá. Yo tengo, vamos a hacer el salteadito, la chorrellana, digamos que. Vamos a acompañar con nuestras milanesas. Aceitito, bastante aceitito. Y ahí tenemos, miren, yo tengo ajo, un poco de jalapeño y vamos a ir agregando. La idea de esto es saltearlo. El jalapeño le va a dar un sabor, el ajo también. Y vamos agregando nuestro, miren, 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 miren ahí. Agregamos la cebolla, siempre por orden de dureza. Las más duras primero y seguimos con las demás. Ahí. ¿Cuál es la idea de esto? Básicamente que se sofrían un poco, se levemente cocinen. No las queremos que se deshaga porque si no nos va a quedar muy, muy cocida y no es tan divertido. Ok, miren ahí. Por último, obviamente vamos a agregar un poco de sal, un poco de pimienta. Esto a gusto, si ustedes quieren más o menos, depende de ustedes. ¿Cuál es la idea de esto? Que quede así, las verduritas, todas las verduras levemente salteadas para poder sentirlas en realidad. No queremos que se pierdan. Ahora, yo tengo acá, normalmente se usa tomate para hacer tipo una chorrellana. Yo tengo tomate cherry. Los tomates cherry, lo que hice, solamente cortarlos a la mitad. Esto le va a dar una dulzura y además que va a quedar muy pintudo. Adentro, esto al final, ¿para qué? Para que no se me pasen de cocción. Una vez tenemos esto listo, apagamos nuestro fuego. Pac, pac. E hicimos unas deliciosas papas. Si ustedes se piden unas papitas con cáscara, las metimos con sal, aceite al horno. Y nada más. Así de sencillo. Ahora, ¿qué es lo que toca? Esperar los 25 minutos del pollito que tengo en Milanesa Inva. Y ahí sale y solamente toca pa, 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 emplatar. Nada más. Así de rápido es esto. Sí, quedó doradita. Pusimos la papa a su ladito. Y ahora toca la chorrellana que hicimos, que quedó. Miren, miren el color que tienen. Ahí está. Tienen la cebolla. Tienen el pimentón. Yo tengo rojo y amarillo. Tienen los tomates. El toque verde se los da nuestros alapeños. Está levemente picante. Sabroso. Lo hicimos muy rápidamente. Y esta receta, obviamente, en la mano de Inva, que les va a quedar. Miren, el juguito lo vamos a echar ahí. Ya está. Ahí va. Y por último, pero no menos importante, vamos a agregar uno huevito. Ahí. Verá. Uno ahí. Y si quieren, le ponen el otro. No pasa nada. Ahí. Tac. ¿Quién se anima a una milanesa ranchera encantosa? Ya saben, pruébese. Y la afortunada soy yo. O sea, pídenme, pídenme. Ahí tenés cuchillo, el que me robaste. Exacto, cuchillo. Le cuento que Mario no pudo cortar porque ella, obviamente, se lo peló mi cuchillo y ya yo lo tenía listo. Así que, pero ya está. Ahora entiendo por qué no me caso. Porque pasa esto. La convivencia es difícil. Imagínate, ¿no? Imagínate. Con la edad que tengo, ¿no? Yo empiezo a ver química ahí, chicos. Somos muy buenos amigos con Luis. Ya nos conocemos. Ya nos conocemos, entonces. Por eso es que hablamos burreras. Igual en el corte hablamos barbaridades. ¿De dónde se conoce? Cuenten a la gente que está perdida. No sabe nada ahorita. Se está enterando. Yo le voy a contar. Ella estudió en la misma escuela que yo. Ella es un poquín más vieja que yo. Pero, bueno, ella salió antes, ¿no? Prepárenme, espárenme, espárenme. Iba a decir que estaba rico. Ahora no. No me gustó. ¿Qué no influya? ¿Qué no influya? Un sentimiento. Muy bueno. Muy bueno. Que no influye, que no influya en el... Porque es Imba, lo voy a disculpar. Porque si no, no le hablaba más. Ya saben, ya. Muchísimo. ¿Está bueno? Volvemos. Volar. Subir, bajar, contigo, si me hagan volar, volar. Y es que todo se puede solucionar con la comida, con la cocina. Que lo tomen de ejemplo ahí en casa. Si quizás usted tuvo un problema marital, una pelea, cocínele y va a quedar así como ellos dos. Esa es mi táctica. Gracias.